A las buenas gente, ya estamos en el número 12 y el siguiente de la lista es Big Blue. Como veis, al Supra le hemos metido un buen cambiazo y al RX-8 de Ipsi también se lo hemos dado. Que se note que es el mío. Claro, ya sabéis, ahora tenemos que hacer bolsa, 300.000 y hilositos. El tema de las pruebas, como siempre, va para más adelante, que ahora ya son 5. Vale, coste para el estado de 20.000, 2 bloqueos, 4 infracciones y hay 2 fotos de radar. Pues de fin, a la faena. Claro, el tema del bloqueo es lo más complicado. Porque, claro, en condición 2, digamos que cuesta un poco que aparezcan. Pero ya si pasas a condición 3, ya sí aparecerán con más frecuencia. Bueno, como no sé si vamos a llegar a condición 3, ya os voy a decir qué es lo que pasa cuando llegas ahí. En el tema de bolsa ya pasas a acumular 500 puntos cada 10 segundos. Los Crown Victoria ya se ven sustituidos por el Pontiac GTO. Que ese es un coche muy clásico en Estados Unidos, pero que aquí digamos que no es tan conocido. El Pontiac ya ha salido en Underground 2. O sea, que tampoco es un desconocido para esta saga. Los bloqueos serán más frecuentes y entrarán ya en acción los Rhinos. Que son todoterrenos que o bien formarán parte de los bloqueos o, ojo cuidado, te atacarán de frente. Si ves que te vienen de frente, cuidado porque irán a estrellarse contigo. Ahora en condición 3, digamos que los tendrás en su versión ligera. Si estás en un bloqueo, pégales mejor por la parte de atrás que así es más probable que les hagas volar. Pero digamos que en condición 3 aún la cosa es suave. Más adelante es cuando comenzará el Mambo de verdad. O sea, que aquí lo que se dice en condición tienes que estar bastante. Pues claro, tienes que hacer 20.000 dólares en coste para el estado los dos bloqueos que en condición 1 no te salen ni de coña. Bueno, el coste para el estado ya está. Ahora ya simplemente aguantar hasta que salga el tema de los bloqueos. Y ya estamos a punto de llegar a condición 2. Así que pronto vamos a mejorar esto. Obviamente, en el tema de pedir refuerzos, cuanta más alta sea la condición, menos tardarán en llegar. Claro, ahora tardarían 3 minutos. Vamos, que ahora tenemos que portarnos un poco bien con la pole para evitar que se acabe la persecución. Ahora, estamos ya en condición 2. Claro, los Pontiac ya son la patrulla estatal. Es decir, que esto ya sube un nivel. Y ahora lo he dicho, tenemos que ir ahí suavecito para que no nos pierdan. Y vamos, esto ya es un poco de guasa porque estar ahí acelerando, frenando para que la poli no te pierda es un poco un chiste. Un chiste bastante malo. Y aún tenemos que esperar minuto y medio. Claro, que cuando ya cambias de coche para hacer las competiciones, la notoriedad del que usas para las persecuciones, pues, va bajando. Sobra decir que ya el Fiat Punto ha quedado jubilado. Porque ahora tenemos el Supra para las persecuciones y el coche para competir es el RX-8. Venga, no se te ocurra girarte. Ya ves, tenemos que ir a buscarlos al colegio. Simplemente para que no se eche a perder la persecución, tenemos que ir a buscarlos al colegio. Pues, en fin, qué remedio, ¿no? Así que ahora lo he dicho, hay que quedarse cerca. Ya ves, cinco infracciones. Claro, el tema de las infracciones y el corte del estado. Mira, espera, que ahí tenemos el primer bloqueo. Tenemos que ir rápido hacia él y así ya tenemos el primero. Ya, aún hemos tenido suerte. ¿Ves? Se ha levantado justo antes de que yo llegara. ¿Será posible? Eh, desde luego esto es mala leche. ¿Eh? Como dice en el APM. Eso es mala ayer. Así que, venga. Así que ahora lo he dicho. Tenemos que quedarnos ahí al ladito de la poli. Porque, claro. Ya sabéis lo que os dije. ¿Eh? Que si están pidiendo refuerzos y vuelve, pasas a zona segura. La cuenta atrás empieza desde el principio. No, en plan, empieza donde lo dejaste. Y en ese sentido, lo he dicho. Tienes que quedarte cerca de la poli. Así que, venga. Eh, solo hay que aguantar un poco más. Y, venga. Ahí tenemos un bloqueo. Como veis. Se han juntado un mogollón de coches. Pues, cruzas y, hala. Y eso puede ser un buen momento para pillar bastante bolsa. Así que, venga. Otra vez en zona segura. Madre mía. ¿Y ahora? Ahí está el segundo bloqueo. Así que, en cuanto nos subiremos, ya es hora de largarse. Y los hemos tirado los dos coches. Pues, venga. Ya tenemos todos los hitos. Así que, es hora de... De abrirse. ¿Eh, señores? Cada mochuelo a su olivo. No lo veo. Intento alcanzarlo. Esperad. No hay ningún coche. Retiro lo he hecho. A vía hay uno. Bueno. Exceso de velocidad. Y luego, hay una versión hardcore de eso que es velocidad extrema. Pero para eso ya tienes que estar rondando los 300 kilómetros por hora. Y eso creo que el Supra no los alcanza. ¡Hala! Le hemos tirado la señal. Así ya. Evadirnos. Del todo. Eh, que esta vez sí queremos. Así que vamos a quedarnos ahí. Así que se acelere lo de entrar en zona segura. Y, por fin. ¿Eh? 16.100... ¿200? ¿Eh? Unos 20.000 puntos de bolsa. Solo con lo del tiempo y los coches. Más. Los 90.000 poritos. Así que ya superamos 100.000 puntos de bolsa. Y entonces... ¿Eh? Ya ves. Todas menos dos. Y entonces Mía te dice... Ojo cuidado. Que... ¿Te acuerdas del tío ese que te hizo el rayajo en el coche, Cross? Pues... Pues... Te ha echado el ojo. Y... Lleva un coche bueno. Un Corvette C6. Y te dice... No dejes que te rodeen, ¿eh? Porque, dice... Van en grupos de tres. Y esa es la táctica. Rodearte. Así le trincaron a ella. Así que básicamente lo que te dice es que... Si ves a Cross, ándate con mucho ojito. Pero digamos que aún queda para que le veamos. Vamos. Vale. Vamos a ver. Hay 190. Bueno, eso pilla muy cerca. Y con este coche... Ni de broma. Aunque también se puede intentar por el otro lado. ¿Eh? Porque, como veis aquí, tenemos más... Más margen. Pero ya probaríamos con el RX-8. Y... Venga. A ver si esta vez sale bien. Aunque con tanto tráfico que hay, no lo veo nada claro. Y... Y tanto que no lo veía claro. Si hasta que me estrella con uno. Así que... Madre mía. No sé si es que estaba claro. Es que esto iba a pasar... Como quien dice... Ni cotizaba en las casas de apuestas. Así que vamos a ver si ahora tenemos más suerte. ¿Por qué? ¿Qué casualidad? Intento hacer eso... Y es cuando empieza a haber atasco por el morro. ¿Eh? ¿Qué casualidad? Pista. No. Vamos a ver ahora que estamos... En la velocidad adecuada. Claro, con la ralentización de tiempo no pierdes tanta velocidad tomar la curva. Vale, ahora sí que la he cagado. No. Es que claro. Ahí de... Con tanto coche era... O estrellarme o irme por el medio. Y eso era ir lento. Bueno. Mejor me quedo ahí quietecito. Porque... Había saltado el indicador de que venía la poli. Y no tengo muchas ganas de correr ahora contra ella. Así que voy a dejarme... Voy a quedarme por aquí un poquito. Y si veo que no viene... Pues ya resuelto el tema. Así que venga. Vaya. Ya no hay salida. Me voy a quedarme aquí en el... En este atajo. Vemos que la poli no se fije en mí. A ver ahora que... Vaya. Tenía que chocarme justamente contra el coche de policía. Si es que... Madre mía. ¿Eh? ¿Cómo que dice? Todo mal. Bueno, en fin. Voy a intentar quitarme la encima lo antes posible. Vamos. Me parece que tengo una mala suerte. ¿Que para qué? Eh, lo he hecho. A ver si me la he quedado encima rápido. Pues vamos. Venga, ven aquí. Nada, parece que... Esto se va a alargar un poco. Y le tiraré la gasolinera encima si hace falta. Lo he hecho. Y ahora a esconderse. Eh, cuatro mil de bolsa y lo que me haya llevado por cargarme el coche. Eh, dos mil... Eh, no me... Esta vez no me he parado mucho a mirar los datos. Vamos a hacer primero esta. Que parece algo más fácil. Eh, a ver si esta vez tenemos algo más de suerte. Y luego ya probaremos con la otra si eso. Eh, pasamos a 216. Bueno, 213 me ha aparcado el radar. Y ahora vamos a ver si ya por fin tenemos suerte con la otra. Que vamos. Entre que había un mogollón de atasco. Y que me ha venido la poli. Como que no he podido hacer nada. No, que claro, ahí... Claro, es que te ponen muy cerca de donde salta el radar. Así que así... Para que la cosa pide mejor. Te tendrían que poner un poco más lejos. Así que a ver ahora. Si la poli o los atascos no me lo impiden. Esta vez parece que estoy teniendo algo más de suerte. Así que trazamos la curva. Bueno, al menos el carril este está limpio. Y podemos hacerlo, por fin. Así que ya tenemos todos los hitos que nos ha pedido Big Blue. Solo nos había pedido tres, pero... Que se haga... Si se hacen todos... Oye, no pasa nada. Así que ya es hora de estrenar el RX-8. Que antes era Dipsy. Y ahora es nuestro. Que también va en amarillo y negro. Que destaque, pero con ganas. De modo que aquí lo vamos a ir dejando por ahora. Ya en la siguiente entrega vamos a hacer las pruebas necesarias. Y ya vamos a saltar por fin el número 11 de Big Blue. Para colocarnos al borde del top 10. Así que ya nos vemos en la próxima entrega. ¡Suscríbete al canal!